chicos buenas tardes cómo están estamos aquí chicos en el área de matemática y vamos a continuar con nuestros repasos preparándonos para dar un buen examen ¿si chicos? muy bien entonces el día de hoy vamos a trabajar las decenas durante la mañana trabajamos las agrupaciones ¿verdad chicos? y el canje que debemos hacer con cada cantidad por las paredes pero en esta tarde chicos vamos a reforzar chicos la escritura de los números en el tablero ¿si? y ustedes también me van a decir chicos porque yo voy a ir hasta aquí que es igualiza cada una de las barritas y de los cuadraditos ¿si? muy bien entonces vamos a empezar vamos a empezar con la primera barrita y aquí tenemos también unos cuadraditos y les voy a preguntar chicos muy bien en el casillero de color rojo van las muy bien las decenas ¿y cuántas decenas habrán aquí? una decena muy bien en el cuadradito de color azul ¿qué irán? a ver chicos muy bien las unidades ¿y observas unidades aquí? sí ¿verdad? los cuadraditos ¿y cuántas unidades habrán? a ver vamos a contar 1, 2, 3, 4 muy bien chicos entonces escribo el número 4 ¿y qué número acaba de formar? el 14 14 muy bien quiere decir que el número 14 tiene una decena 4 unidades ¿y cuántas barritas de color rojo habrán aquí? ¿cuántas? 1, 2 muy bien en el casillero de color rojo ¿qué número irán? el número 2 muy bien en el casillero de color azul ¿qué número irán? a ver ¿qué número? 4 muy bien ¿y por qué el número 4? 4 unidades 4 cuadraditos muy bien chicos ¿y qué número se formó? el número 24 quiere decir que el número 24 ¿cuántas decenas tiene? 2 decenas ¿y cuántas unidades? 4 unidades ¿y cuántas unidades? 4 unidades muy bien siguiente ejemplo ¿cuántas barritas hay aquí? 1, 2 y 3 muy bien chicos aquí mi cuadradito de color rojo ¿qué número irá? el número 3 porque hay 3 barritas de color rojo y en el cuadradito de color azul ¿y en el cuadradito de color azul ¿qué número irá? ¿qué número? a ver 1, 2, 3, 4, 5 muy bien chicos ¿qué número acaba de formar? ¿qué número? muy bien el número 35 y en el número 35 ¿cuántas decenas hay? ¿cuántas? 3 muy bien ¿y cuántas unidades? 5 muy bien siguiente ejemplo aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4 muy bien en el casillero de color rojo ¿qué número irá? el número 4 muy bien ¿y en el casillero de color azul? vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muy bien ahora chicos ¿qué número se acaba de formar? ¿qué número? 47 muy bien siguiente pregunta ¿cuántas decenas tiene el número 47? 4 decenas ¿y cuántas unidades? 7 unidades muy bien y el último ejemplo chicos ¿cuántas barritas habrán? 1, 2, 3, 4 y 5 barritas ¿dónde iré ese número 5? muy bien en el casillero de color rojo muy bien y en el casillero de color azul ¿qué nombre irá? a ver chicos vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muy bien ¿y qué número se acaba de formar? 59 muy bien pregunto ¿cuántas decenas tiene 59? 5 decenas muy bien ¿y cuántas unidades tiene? 9 unidades muy bien ¿y cuántas unidades? muy bien chicos aquí están miren acabamos de realizar nuestro repaso de decenas de unidades muy bien chicos nos vemos en la siguiente clase